México tiene el presidente más querido y evaluado de los últimos tiempos. A nivel mundial, ocupa el segundo lugar y en el continente americano está en el primer lugar. Por esta razón, México es considerado el líder de Latinoamérica. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, busca la paz y el bienestar, no solo de mexicanos, sino también de otros países como son Haití, Guatemala, El Salvador, Honduras, Chile, Perú, Argentina, Venezuela, Brasil, Colombia y Cuba. Por esto mismo, el gobierno de México implementa grandes programas sociales en El Salvador, Honduras, Haití y Guatemala. En varias naciones, estos programas ya se están poniendo en práctica y son un gran éxito. Sembrando Vida recorta la intención de emigrar en países de El Salvador y Honduras. De acuerdo con la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, conocidas por sus siglas como Amexit, ha bajado la proporción de beneficiarios que consideraban migrar. Dos de los grandes programas estrellas del presidente Andrés Manuel López Obrador, Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, han tenido un impacto rotundo en El Salvador y Honduras, dos de los países de Centroamérica donde se han implementado y es un gran éxito. De acuerdo con el gobierno mexicano, gracias al programa Sembrando Vida, ha bajado de 55.5% a 0.6% la proporción de beneficiarios que consideraban migrar en El Salvador y de 56.4% a 1.8% en Honduras. Mientras que con el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, bajó de 35.7% a 11.4% y de 63.5% a 8.5% respectivamente. Durante la reunión de Embajadores y Cónsules 2022, la directora ejecutiva de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Laura Elena Carrillo Cubillas, detalló que cuenta con un mecanismo de control para evitar la corrupción. Por ejemplo, el dinero que se destina a estos programas en Honduras y en El Salvador va directamente en depósito mensual desde el Banco del Bienestar en México a cada una de las y los beneficiarios mes con mes. Eso quiere decir que no pasa por haciendas de los gobiernos ni tampoco por la agencia Amexid. De acuerdo con el gobierno federal, Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida son un esfuerzo de cooperación regional que se adaptó a las realidades de cada nación y fue implementado en tiempo récord, a pesar de la pandemia, para atender las causas estructurales que originan la migración forzada. Los datos estadísticos del Censo 2020, el país hondureño tiene cerca de 9.904.608 habitantes y El Salvador 6.486.201 habitantes. El programa Sembrando Vida ha llegado a 20.000 productores en ambos países y tiene presencia en 10 de los 14 departamentos de El Salvador y en 9 de los 18 departamentos de Honduras, con lo que se generan 20.000 empleos directos y 23.000 empleos indirectos. Con el programa Sembrando Vida se ha logrado que las y los agricultores cultiven en su tierra su propia prosperidad. En cuanto a jóvenes construyendo el futuro, se señaló que son 20.000 beneficiarios en total, en El Salvador 10.000 y en Honduras otros 10.000 y la cifra sigue creciendo y tiene presencia en 13 de los 14 departamentos de El Salvador y en 16 de los 18 departamentos en Honduras. Todos unidos lograremos muchas cosas, cambiar mentes, cambiar vidas. Escuchaba a todo el mundo hablando sobre este programa y lo busqué en internet, busqué y miré cuál era el objetivo de este programa, pues me inscribí. Me parece bueno que estén pensando en esto ahora porque igual la situación está bastante difícil. Gracias de verdad a los presidentes por habernos permitido, verdad, haber mandado esta ayuda. Si me están dando la oportunidad, ¿por qué desaprovecharla? Voy a aprender y sé que si estoy en eso no me voy a querer ir. Yo no he emigrado, pero sí lo he intentado. Justo cuando yo lo iba a hacer fue cuando yo me di cuenta del proyecto Jóvenes Construyendo el Futuro y la verdad es que me solucionó tantas cosas porque llegaron justo a tiempo cuando una madre más lo necesitaba. Creo que más que todo sería una inversión y no una inversión en un hondureño, sino una inversión en un hermano latinoamericano y así contribuir no solo al desarrollo de México, sino de toda Latinoamérica. No vamos a decepcionar la gente que está confiando en nosotros. Los salvadoreños somos hombres y mujeres de trabajo. México y El Salvador vamos de la mano en busca del desarrollo. Mi nombre es Bielcayadira Pineda Pineda, soy beneficiaria del proyecto Jóvenes Construyendo el Futuro. Estoy recibiendo mis capacitaciones en una empresa que se llama Agrodic. Yo estoy como tutor, dándoles mis conocimientos para que ellos puedan aprender, puedan formarse como carpinteros. Yo como testimonio puedo decir que el apoyo, la inversión humana que he tenido por parte del proyecto me ha ayudado en un periodo muy corto de tiempo con una pandemia y con dos huracanes a poder incluso estar pensando en establecer negocios fuera. Mira, si yo crezco y tengo este ADN de colaboración con jóvenes, creo que voy a tener más jóvenes de proyectos como este. Esta cooperación ha venido a aperturar nuevamente las puertas hacia los jóvenes, viendo que en realidad sí hay una esperanza de trabajo, de que los jóvenes sí somos tomados en cuenta. Uno es joven, quizás lo que necesita es eso, una oportunidad. Por ejemplo, usted mire a la Unión Europea, son un sector fuerte porque están unidos, es un sector, o sea, una fuerza económica que existe. Entonces, de la misma manera, Latinoamérica puede ser así y solo ayudándonos entre nosotros. Como empresa le apostamos y le apuntamos a este proyecto. ¿Por qué? Porque creemos en este tipo de proyectos que forman a los jóvenes, que hacemos alianzas entre estos organismos que va en pro a lo que es la responsabilidad social. Latinoamérica es toda bonita, es toda sabrosa y todos deberíamos de aportar al crecimiento de esta gran Latinoamérica. Con estos programas, el Gobierno de México ha querido frenar la migración en estos países. Pero no puede solo. Necesita ayuda de los demás atendiendo el fenómeno desde sus causas, por lo que propuso a estos gobiernos y a Estados Unidos apoyarlos para llevar más programas sociales a Centroamérica. Cabe recordar que el proyecto inspirado en el programa de la Cuarta Transformación busca dar apoyo a países de Centroamérica para combatir las causas que originan la migración. Hace unos meses pasado, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que el gobierno de Estados Unidos, Joe Biden, determinó crear el programa Sembrando Oportunidades, el cual beneficiará a 540 mil personas del país hondureño. Lo del apoyo a los países centroamericanos y en efecto se está hablando de que van a empezar a invertir en Honduras con un programa que van a llamarle Sembrando Oportunidades, que es como el Sembrando Vida, de modo que se avanzó. Esto también lo confirmó la vicepresidenta Kamala Harris. Tuvimos con ella un encuentro revisamos una agenda a partir de que visitó México, hicimos compromisos y se han venido cumpliendo. México es un país con porvenir y un ejemplo mundial de cómo hacer realidad el progreso con justicia. La principal riqueza de una nación no está en su infraestructura o en sus finanzas y ni siquiera en sus recursos naturales, sino en su población y sus culturas, en la gente que la conforma y le da historia y existencia. Invertir en ella, en la población, en los mexicanos, en el pueblo, invertir en su alimentación, su salud, su educación y su bienestar en general es lo mejor que se puede hacer para garantizar la fortaleza del país y su desarrollo presente y futuro. Sigamos, pues, haciendo historia, sigamos, pues, haciendo patria por nosotros y por las nuevas generaciones que sabrán honrar la dignidad de nuestro pueblo y la grandeza de México. ¡Que viva México! ¡Viva 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 México!